¡Atención! ¡Sanquivo, recuerdo! Ahí tenemos a Iván Sánchez. ¡Y a la rodilla! ¡Atención! ¡Y a la rodilla de espalda! ¡Impresionante! ¡Y a la rodilla de espalda! 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 ¡Sí, señor! ¡Saliendo el tercio! ¡Es el... ¡Pilaza! ¡Ahí lo tenemos! ¡Al un razono! ¡Ay, ya lo recorda Sergio! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y a la rodilla de espalda! ¡Y a la rodilla de espalda! ¡Y el pasador! ¡Sí, que libre! ¡Sí, que libre! ¡Sí, que libre! ¡Siempre lo digo! ¡Fuerte! ¡Ahí será! ¡Y a la rodilla de espalda! ¡Sí, señor! ¡El gol! ¡Mirad lo negocio! ¡Negocio no! ¡Casi que libre! ¡No! ¡No!